El 23 de julio varios jóvenes negros gritando consignas contra mexicanos atacaron a un mexicano de 31 años, le rompieron la mandíbula y le cortaron la cabellera mientras le robaban su mochila. Ese fue el inicio de una ola de violencia étnica y racial contra inmigrantes mexicanos en Nueva York, que llevó a la policía a elevar los patrullajes y a los políticos a tomar acciones rápidas, preocupados por el conflicto étnico y racial en el suburbio neoyorquino de Styron, Iceland, en Estados Unidos. Las autoridades de Nueva York, defensores de inmigrantes y el consulado mexicano, anunciaron una serie de medidas para reducir la violencia, pese a no estar de acuerdo sobre la causa de los ataques y la forma de detenerlos. La situación combina dos de los problemas sociales estadounidenses más complicados, la difícil situación de los jóvenes negros que carecen de empleo y oportunidades y los trabajadores inmigrantes que huyan de la pobreza y la violencia en sus hogares buscando empleos de bajo salario que los locales suelen negarse a tomar. La policía de Nueva York investiga al menos 10 incidentes de golpizas, robos y delitos cometidos contra mexicanos por negros desde abril. El vecindario de Port Richmond fue inundado con patrullas, oficiales en las calles y torres de vigilancia móviles para intentar parar el racismo que ejerce la comunidad negra contra los mexicanos. Mucha gente dice que nosotros les venimos a quitar el trabajo, nosotros no les venimos a quitar nada a nadie, sencillamente nosotros venimos a mejorar nuestro modo de vivir por nuestras familias, nuestros hijos y todo. Nosotros hacemos trabajo que ellos no quieren hacer. Algunos expertos aseguran que los incidentes podrían ser mucho más que los reportados, ya que los inmigrantes ilegales con frecuencia no denuncian delitos ante la policía por temor a ser deportados. En las calles, los inmigrantes mexicanos hablan de cómo ellos o sus compatriotas han sido atacados, lo que sugiere que han sucedido más de 10 ataques. Yo creo que se debe más que nada a odio racial, porque nosotros tratamos de hacer las cosas bien, trabajamos, llegamos a casa y no andamos peleando, no andamos por la calle peleando como mucha gente. Pero siempre que uno se encuentra con gente así, con los morenitos más que nada, ellos sí, si vamos, si va una persona y ellos van cuatro o cinco, ellos siempre quieren pelear contigo. Aunque no te quitan tu dinero, solo por pelear. Las golpizas suelen ir acompañadas de frases de odio contra hispanos, en algunos casos sin necesidad de que exista un robo de por medio. Las autoridades de Estados Unidos especulan sobre las causas. Atribuyen la violencia al mal estado de la economía, que ha afectado fuertemente a los grupos minoritarios. Los empleos para adolescentes escasean y la ciudad quitó fondos de programas recreativos que los tendrían alejados de los problemas.